No va ni una semana de clases para los estudiantes de la Universidad de Guanajuato y ya les explotó un reactivo. La tarde de este martes, los sistemas de emergencia y policía preventiva fueron alertados por la explosión fuerte de un químico dentro de los laboratorios de la Facultad de Química en Orea Alta. El estallido fue derivado de combinar hidrógeno de sodio con agua en un recipiente, por lo que se procedió a cubrir dichos residuos que salieron esparcidos a consecuencia del reventón. Para José Guadalupe N., de 42 años, todo quedó en susto y sin daños graves a su integridad, por lo que para resguardar a alumnos y personal de la facultad, se activó un protocolo de evacuación donde 265 personas fueron escoltadas a las áreas verdes de la escuela. Al final, se realizaron labores de limpieza y aseo para eliminar cualquier riesgo latente dentro del laboratorio del incidente. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.